Todos soltaron los gallos, en el aire se agarraron El pibón salió para atrás, en la pachúa rotado, pero cantaron los dedos Había muerto el colorado El rengo del rayo Quiro, impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa, a reventarle dinero, en un pueblo de Chihuahua ¡Arriba Chihuahua viejo! ¡Arriba Chihuahua! ¡Arriba Chihuahua! ¡Arriba Chihuahua! ¡Adios México! ¡Todo algo bien!